¿Cuál es el punto de hoy de reunión con los medios de comunicación? Sí, estamos organizando varios eventos en el mes de la nueva violencia en contra de las mujeres que se festeja el día 25 de noviembre. Y hoy es una conferencia que viene la maestra Elena de Florencia en combinación con el Instituto de la Mujer. ¿El título de la conferencia? No nos dio un título porque iba a manejar varios temas, entonces dijo que dejaba abierto a varios temas de violencia, pero el tema es violencia. Hablando de violencia, ¿cómo está el municipio de Jocuta en este tema? Pues fíjate que es una tristeza que en la actualidad todavía existan tantos casos de violencia. A la instancia y a la Comisión de Equidad le llegan todavía varios casos al respecto, hombres y mujeres, porque quiero que sepas que también los hombres sufren de violencia, nada más que no tienen la cultura de la denuncia, pero por eso era importante que se acercaran porque hicimos la invitación no solo a las mujeres, sino también a los hombres. ¿De cada cuántas denuncias son de hombres? ¿De cada cuántas de mujeres? No, es muy alta la diferencia. ¿A cada 20 o uno de los hombres? Sí, 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 tres a lo mejor, es la verdad poco el índice de denuncia por parte de los hombres, pero sí tenemos. ¿Esto quiere decir que cada vez hay más apertura y más cultura de la denuncia entre hombres y mujeres, no en la instancia? Sí, en eso estamos luchando, eso es nuestro interés de que iniciamos gestión, que la gente conociera que hay un lugar, una instancia a la cual puedes recurrir en casos de sufras de violencia. ¿Cuál es el principal tipo de violencia física, psicológica, verbal, patrimonial? Fíjate que los dos casos le dan más importancia a la violencia física, pero no es así, la violencia psicológica deja más secuelas que los propios golpes. ¿Cuántas asesorías se tienen al mes o en lo que va del año, cuántas se han acercado a la instancia? Tenemos como cuarenta y tantos casos, o sea, es muy, muy recurrente la asesoría, porque a veces no también es solo violencia, sino que vienen buscando la asesoría legal en cuanto a que los hombres no quieren pasar manutención para sus niños o definir la custodia, la guarda custodia de los niños. Entonces ahí les van dando la asesoría jurídica y psicológica de manera gratuita. Sí, 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 totalmente. Es la asesoría legal y psicológica totalmente gratis. Y aparte tenemos el refugio de la mujer en el cual podemos ingresar a las mujeres que sufren de violencia. En este mes, aparte de...